Hola amigos, hoy estamos con una Peugeot 1.6 HDI y les vamos a mostrar que tengo aquí en mi mano son dos planchuelas que es la reforma para lo que sería la horquilla de embrague ya que estos vehículos, tanto la Peugeot como la Citroën Berlingo tienen el problema que al accionar el embrague el pedal es muy duro y ya me han preguntado si es un problema de la placa y no, no, no es un problema de la placa ya que viene el sistema así muy duro entonces esto es una reforma que a muy bajo costo lo podemos solucionar de manera notable acá les vamos a mostrar como queda colocado fíjense, la parte más larga va en la horquilla y la parte más corta que sería la parte donde va encastrado el forro que sería el cable van a ver que acciona de manera correcta, bastante recto y lo que tiene que mejora notoriamente la fuerza que ejercemos en el pedal ahora al video nosotros le sacamos el sonido porque lo vamos a mostrar con el motor en marcha fíjense que ahora con el motor en marcha funciona bien también tiene la pequeña transmisión del rulemán de empuje hacia la horquilla es un pequeño movimiento obviamente en este video esta camioneta tiene su uso, el embrague tiene su cantidad de kilómetros importante pero así todo mejoró notoriamente la fuerza que le tenemos que ejercer al pedal y como pueden ver queda bastante lejos la prolongación de la horquilla del radiador del motor que no va a afectar, no va a dañar el radiador de agua así que es una buena opción para mejorar la calidad de conducción ya que es muy tedioso tener que apretar un embrague muy duro y la verdad que mejora bastante yo se los recomiendo es a muy bajo costo sin necesidad de tener que andar reemplazando embragues ya que reemplazando el embrague no vamos a encontrar una solución o una mejora así que bueno amigos yo se los recomiendo por eso les subimos el video para que vean como va colocado es un principio físico que al tener más larga una palanca vamos a ejercer menos fuerza y bueno cualquier duda manden un mensaje y les contestaremos les mando un fuerte abrazo y no olviden de suscribirse a mi canal